¡Suscríbete al canal! 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 O sea, Take-Two no está dispuesto a negociar en absolutamente ningún tipo de presencia o de mostrar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. Como decía el pato, hasta que finalmente se confirmó qué fue lo que pasó, nosotros ya sabíamos que había un GTA VI en desarrollo. Se había anunciado hace bastante rato ya, ya había habido algunos reportes que nos dan como pistas de qué podría pasar en este juego. Estamos hablando de un juego que ya saldría casi en el décimo aniversario del GTA V. Para que cachemos, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el lanzamiento del GTA V? Y no tengo que decirte, cachai, que hay muchísima, muchísima información y han pasado muchas cosas en torno, no solo a la comunidad de GTA, sino que como la gente está relacionando esto como una de las filtraciones quizás más grandes en torno a una IP, desde probablemente el leak que sufrió Nintendo. Yo creo que incluso más. Y yo también apuesto, yo no sé si decir que más grande, pero sí debe estar dentro del top 10 de filtraciones de IP más grandes que han habido en la industria, probablemente siempre. Y lo estoy comparando como, no sé, con lo que pasó con, por ejemplo, en su momento el Daytona 3, que SEGA filtró ellos mismos el juego, no se dieron ni cuenta. Y el juego estaba completo en PC ahora, gracias a ello, lo que se filtró también del Last of Us, que también se filtró en desarrollo. ¿Te das cuenta? Entonces, es potente. Igual, todas esas cosas palidecen en comparación con la magnitud que tiene algo como, por ejemplo, GTA, a esta altura. Hay que recordar que GTA V tiene un montón de récords, tiene un montón de, digamos, de, ¿cómo decirlo?, como de marcas en relación a ser una pieza audiovisual. Y creo que es la pieza audiovisual, en general, que ha tenido más ventas en la historia. Creo que rompió ese récord hace varios años ya. Más que cualquier película, más que cualquier videojuego, más que cualquier cosa, más que cualquier serie, GTA V es la pieza audiovisual que más plata ha generado ever en la historia. Entonces, por eso se habla de que esta filtración es tan importante. Sí, la cantidad de stream que se han hecho con el material de GTA V es impresionante. La cantidad de mods que tiene también es inmensa, tanto para el single player como para el modo online. Inclusive, se hacen competencias de la personalización de los mapas. Sí, una comunidad tremenda que tiene el GTA. Ahí también estuve mostrando la persona que estuvo filtrando que posteó en los foros de GTA de los leaks que tenía, de los datos de GTA V, de las fuentes de GTA V y VI, los testing build de GTA VI. Y quería saber si se lo podía contactar alguien de Rockstar Take-Two. Para confirmar. Claro. Aparte de eso, esta misma persona, a través de Telegram, que había puesto los datos, había hablado con otra persona, que le solicitó si tenía detalles sobre el Bully 2. Y le dijo que tenía los datos de desarrollo de Bully 2 en venta, con pantalla, con captura de desarrollo temprano y videos, y también un PDF de la historia. Para la gente que no recuerda, el Bully 2 finalmente fue cancelado en su momento, porque estaban destinando la mayoría de los recursos a los GTA. Así que es harta la data que posiblemente tenga y que nos vamos a ir enterando a medida que pasen los días. Este es un vaso, lo recibimos el domingo, y ya la gente que ha tenido oportunidad de conseguirse el material, por favor, no lo hagan porque está la FBI vigilando al respecto. Ya empezaron a hacer personalización del mapa en Google Maps, haciendo captura. Están tratando de sacar más información. Claro, están tratando de minar la mayor cantidad de información posible. Así que vamos a tener más detalles al respecto dentro de los siguientes días. Y lo que sí, también estuvimos comentando a la interna de que este alfa, para la gente que ha tenido oportunidad de ver el video, como dijo Metal, son hartos minutos en total, han salido a reclamar de por qué se ve tan pobre, de por qué se ve con tan poco detalle en comparación con lo que ha sido el GTA V. Y claro, ellos mismos le dijeron que esto igual es un alfa, que está en progreso. Las reacciones, bueno, aparte de la sorpresa de que todo esto se filtre, el hecho de que este contenido se haya visto filtrado al público de una forma que no era la que obviamente la gente esperaba, ha tenido reacciones de todo tipo, tanto negativas como positivas. Principalmente las negativas han sido de que la gente, el público en general, o el público general más que el público en general, la gente no entiende cómo funciona el desarrollo de videojuegos. Porque gran parte de estas reacciones fueron, oye, pero por qué se ve como el GTA V, se ve peor que el GTA IV, oye, pero se ve como el Watch Dogs, o qué pasa, no lo voy a comprar a Rockstar, me fallaste, y es como, obvio, mucha gente tuvo que salir a explicar qué es lo que, cómo funciona el desarrollo de los juegos, que después de cierto punto recién se empieza a trabajar la parte gráfica, etcétera, 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 porque, de nuevo, la reflexión que mucha gente sacó de esto es que es cierto, los consumidores, los gamers, no tienen por qué estar involucrados dentro del proceso de desarrollo, porque usualmente eso no se hace, de la misma forma que alguien, no sé, porque está trabajando en un tema, o está trabajando en una ilustración, no le gusta que la gente vea el trabajo sin terminar, para que la gente no se haga una idea y lo juzgue en ese punto, sino que cuando está terminado, a menos que estigues abiertamente buscando feedback, pero aún así, es un proceso que uno eventualmente mantiene en privado, para no recibir un juicio antes de tiempo. Y en vista de esta reacción, que es que mucha gente también, otros desarrolladores salieron como al tema, a mostrar cómo se ve un juego antes de que esté listo, en una fase de prototipado, versus cómo se ve al final. También un poco para visibilizar el trabajo, porque estamos hablando del trabajo que esto lo realizan personas, y es un proceso que toma tiempo, y no solamente a nivel visual, sino que a nivel técnico. Sí, de hecho hubo muchas reacciones de otros desarrolladores, y personalidades de la industria, saliendo a apoyar a los desarrolladores en el medio de esto, porque igual es mucho trabajo que, no diría que se pierde, pero sí hay como estas reacciones negativas, obviamente afectan el flujo de trabajo, de las personas que están trabajando en esto, porque bueno, es como, oye, eso se ve feo, ¿por qué está tan mal? o ¿por qué esto? ¿por qué esto otro? Y afecta negativamente también las expectativas de la empresa, con respecto al juego, quizás, no sé. Pero bueno. Yo a nivel de, espérate, es que lo que pasa es que yo a nivel de reacción, o sea, o sea, como a nivel de opinión, yo no creo que esto afecte a las ventas del juego. Quizás había marketing, ¿cachai? que estaba orientado a la sorpresa, de la revelación de que iba a haber personaje femenino, pero eso tampoco es el punto, ¿cachai? De hecho, uno de los miedos que tenía la gente, es que por la filtración de, de esto, por este tipo de revelación, se pudiera ver afectado el lanzamiento del juego, que se pudiera llegar a cancelar, y fue como, no, hermano, esta wea es del 2019, el juego probablemente que tenemos a nivel interno, ¿cachai? está mucho más avanzado desde entonces, ¿cachai? Pero igual faltan como dos o tres años para que el juego se lance, si es que, ¿cachai? Si es que dentro, eso no, no, no está en duda que el juego se ha ido, lanzar, lo que sí, es como más que nada, como una visibilización, de nuevo, es como una visibilización del trabajo que hace mucha gente, en muchos niveles, ¿cachai? Antes de que se llegue a un punto donde tú pudiste ver el juego, decir, wow, esa puerta se abre y no sale disparada volando, ¿cachai? Claro. Que, por ejemplo, no sé si se acuerdan que cuando pasó esto de, de los desarrolladores que trabajaban en el Metroid, el último, sí, en Metroid Dread, que está todo el tema de que por qué no aparecen en los créditos, siendo que ellos habían trabajado, y está en todo este sistema de condiciones que tienen que cumplir cierta cantidad de metas y contenido, ¿cachai? Entonces, hay mucha pega, que de repente parece súper mundana y súper chica, pero que de repente es crítica, porque las personas que hacen esos menús, la gente que trabaja en las lógicas, la gente que trabaja, por ejemplo, incluso en el mismo, ni siquiera como en el, ¿cuánto se llama? en los actores de voz, sino que también la gente que escribe los guiones, todo ese trabajo queda súper invisibilizado, porque por ejemplo, alguien que no cacha nada, alguien que no tiene como un acercamiento, a este proceso, a este desarrollo, ¿cachai? ve ese juego, y asume que el juego va a salir así, sin voces, sin texturas, sin iluminación, siendo que eso es todo trabajo que se hace en paralelo, en otras ramas del juego, ¿cachai? donde la gente tiene que después integrar todo eso en un producto final, porque al final esto es igual que armar una casa, tú no le ponís pintura, y no le ponís ventana a una casa, antes de tener los cimientos listos, antes de siquiera saber dónde voy a poner la casa, claro, ¿cachai? entonces, ese es como, también de la mano de la gente, que también salió como a hacer, igual fue como algo positivo dentro de todo, porque, puta, era bacán ver las herramientas de desarrollo que se utilizaban en GTA, ¿cachai? como por ejemplo, como hay una acera dentro de todos estos videos que se filtran, donde se ven, por ejemplo, las lógicas que se ocupan, para interactuar con los personajes, con los objetos, con el entorno, ¿cachai? con las distintas acciones que están pasando, ¿cachai? y no sé, porque viene la policía, cuánto tiempo tenéis para las reacciones, qué interacciones podéis tener con los NPC, cómo funcionan las animaciones, etcétera, ¿cachai? y todo eso tiene que pasar por un proceso de testeo, etcétera, 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 y eso todo lo extrapolas a un proyecto tan grande, tan grande como el GTA, ¿cachai? que la partida va a ser enorme, ¿cachai? no solo el nivel de tamaño de mapa, sino que la cantidad de cosas que pasan al mismo tiempo en ese juego, ¿cachai? es como para poder quizás un poco entender por qué un juego, por qué la gente dice, oye, pero han pasado X años desde el GTA V, ¿por qué no ha salido nada más? como, hermano, tú no tenías idea cuánto se demora algo así, si no, si no, ahí pregúntale a Cyberpunk, pero igual, de todos modos, igual tampoco es como que, mucha de la gente que trabaja en GTA, trabaja como por amor al arte, si esto es como, no es como, oh no, mi bebé ha sido mostrado ante el público, o mi visión artística, es como, no hermano, si esto, esto es, esto es desarrollo de videojuegos, desarrollo de videojuegos, gente que está trabajando en esto, la persona que está ahí modelando las 50 camisas, que vaya a poder comprar tú en una tienda, no está haciéndolo por una demostración de arte, es porque es lo que le pagaron, por hacer 50 modelos de 50 camisas, con 50 texturas, ¿cachai? Yo, yo, yo siempre digo que, por ejemplo, en un juego como Fallout, ¿cachai? tú veis los créditos, los créditos no terminan nunca, y tú te los saltes, porque no estáis ni ahí con ver eso, pero en Fallout, por ejemplo, hay un tipo que literalmente, de lo único que se preocupa, es de modelar los tornillos, que están en las construcciones, nada más, y eso es todo su pega, pero porque trabaja en un equipo, con otras 100 personas, para realizar todos los assets, que tienen que ir en un juego, ¿cachai? No siquiera las animaciones, es como, él tiene que modelar los barriles, los tubos, los ladrillos, etcétera, porque igual, eso alguien lo tiene que hacer, no es como que tú apretas un botón, y tú lo compras, o lo compras prefabricado, ¿cachai? o te lo genera una, una inteligencia artificial, eso es que aquí tiene gente, sí, y definitivamente, recién ahora, con Unreal 5, estamos viendo, las posibilidades, de tener Marketplace, para ir comprando, estos assets prefabricados, y aún así, son modelados, que terminan siendo genéricos, que puede utilizar cualquiera, pero si quieres una experiencia, más personalizada, obviamente vas a tener contratado, a alguien destinado para, claro, o sea, si tú querés, como arrendar un vestido de novia, tú podías hacerlo, y te va a salir más barato, que tener un vestido único, pero no va a ser un vestido único, y la gente, después de venir otra persona, va a arrendar ese mismo vestido, y te va a decir, uy, te arrendaste el mismo vestido, que esa persona, que ordinario, te trae tu mamá sol, tus papás saben que está ahí acá, así, claro, sí, una crítica bastante constante, en, en todo lo que es el mundo del arte, así como agarrar, se desagarrar, cosas prefabricadas, agarrar, uno no espera, que un juego como GTA, sea derivativo, uno espera, que un juego como GTA, sea el que marca tendencia, claro, exacto, por eso, ese es como, la escala, a la que, la gente trabaja, de hecho, hasta el día de hoy, en un juego como Mario 64, la gente tiene, completamente identificadas, las texturas de stock, que se usaron para hacer ese juego, ¿cachai? porque alguien literalmente dijo, vio esas texturas, y dijo, esa güey yo la he visto en otro lado, Nintendo, tenemos que hablar, como no tenía plata, para hacer una textura original, es como, hermano, es un estándar, ¿cachai? Sí, lo mismo con los, lo mismo con los sonidos, sí, sí, justamente, en estos últimos años, la gente empezó a recolectar, las fuentes, de los audios, de la música, y qué tipo de sonido, o efecto de sonido, de dónde venía, y la mayoría proviene, de un CD, que justamente, que era de la época, del 97, que estaba destinado, para ser utilizado, por la industria, del cine, de la música, de los viejos en general, pero era un, era un ácido, y de ahí, empezaron a reutilizarlo, y obviamente, hacer el remix, para que no se notara tanto, pero aún así, la mayoría decía, esto es de acá, tipos, porque, oye, grabar, si tú has visto, como cualquier sesión, de por ejemplo, de grabado de sonido, es un, es un proceso carísimo, sí, pero que, carísimo, es súper elaborado, pero, lo vale, lo vale, vale lo que sea, que tengas que pagar, pero por ejemplo, si tú usas, no sé, cualquiera que haya jugado, un juego de Source Engine, y escucha el sonido, de cuando te curai, ¿sabes que ese sonido, viene de Hard Life? Y tú cuando estás jugando, no sé, por Counter Strike, y suena ese sonido de curar, tú decís, espérate, espérate, como tu cerebro, empieza a decir, espera, estamos jugando, Counter Strike, esto no es Hard Life, es que está pasando, etcétera, etcétera. Sí, en las mismas películas, cada vez que escuché, el Wilhelm Scream, sí, eso mismo iba a comentar, porque tú, puede ser una escena más intensa, que así está pasando, mis miras de hueá, pero escuché el Wilhelm Scream, ese grito de, ¡ah! Sí. Ese asset ya está muerto, con la fiesta grabada, de los tiempos así, Entre paréntesis, lo voy a comentar la pasada, porque bueno, es una noticia harto más chica, y fue totalmente eclipsada, por los LGTA, pero también se filtró, 45 minutos de gameplay, del Diablo 4, y aparentemente, esto ocurrió, porque había alguien, trabajando en el juego, en Discord, y alguien agarró, se metió al chat de Discord, de la empresa, y lo empezó a grabar, y lo filtró, parece ser que ese fue el caso, bueno, lo quería tirar ahí, como noticia aparte, porque hay una noticia, bastante más chica, entonces no, no meritaba tanto, tanto espacio tampoco. Y vamos a hablar de filtraciones, voy a hablar, altero también de la otra, pero esta ya, no es tanto de la filtración, sino quien, quien filtra a los filtradores, porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahora, oye, la fuente de la filtración, oye, ya, menos mal que ya pasamos todo, el apocalipsis de Smash, cuando todos eran, todos filtran, y todos podrían hacer una filtración, no, pero ahora hay filtradores, que si son confiables, y, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú verías una fuente reconocida, por filtrar contenido? Tú sabes que, todas las empresas te hacen firmar NDAs, con contenido que tú no estás, no, no se supone que la gente sepa, que te lo pasan, a modo de confianza, y tú firmas un documento, que es este NDA, para que, no haya problemas legales, las cosas, ¿qué pasó? Hay un, hay un, un tuitero, en Twitter, que era como, yo soy la fuente, ¿cachai? para todas las filtraciones, que efectivamente, había tenido, información privilegiada, para, por ejemplo, filtrar de antemano, todo lo que iba a ser, lo de Assassin's Creed, que se vio ahora, en el, hace poco, ¿cachai? el, el DLC de Valhalla, los tres Assassin's Creed, que iba a ser, el Red, el Jade, y el Hex, y el Midage, y el Assassin's Creed, japonés, y todo el asunto, y lo filtro antes de, de la anuncia oficial, entonces, eso obviamente, al tier te da, una estatus, y todo, y toda la gente dice, vale, una fuente, tenía razón, etcétera, pero el problema, es que este tipo, no encontró nada mejor, que cuando le preguntaron, sobre la validez, de las cosas, que estaba pasando, con GTA, respondió, con su cuenta real, y la gente, primero dijo, ¿y por qué te estás respondiendo, con esta cuenta? ¿por qué está esta persona, metiéndose, y cuando lo borró el tweet, la gente dijo, este man es, we got you, sí, y eventualmente, esta persona, que es un youtuber, que se llama, Dan Allen, tuvo que salir a dar disculpas, porque dijo, ups, perdón, no era la idea, perdón, disculpe, a todos los amigos, que yo tenía, en la industria, porque, no era mi intención, y todo el mundo, dijo, que chistoso, nuestro equipo legal, te va a contactar, en pronto, porque si esta persona, porque si esta persona, tenía acceso, a esa información, era porque, uno de dos, o él, tuvo que firmar, documentos legales, para impedir, que eso pasara, o él, conocía gente, que rompió, estos acuerdos legales, para pasar la información, a él, así que, con pedir disculpas, claramente, no vas, a salirte, libre de esto, le va a tocar ahí, pagar unos manguitos, mire, y estas cosas, no salen baratas, por eso la gente, literalmente, no se mete, con ese tipo, de acuerdos legales, a menos que realmente, estés dispuesto a, si, no, es sumamente complicado, porque, inclusive, hay, cierto material, que se pasa, que podría, estar inclusive, estar con sello de agua, personalizado, entonces, cada vez, se están buscando, formas más ingeniosas, desde que, accedan la prensa, al material, sin estar, arriesgándose, por las mismas filtraciones, e inclusive, la misma gente, de Ubisoft, empezó a ocupar, Parsec, para pasar, la, el acceso, al, a los juegos, sin estar pasando, keys, para poder acceder, por lo mismo, porque, bueno, ya lo vimos la última vez, que, la gente, se roba las llaves, para revenderlas, o incluso, usa las llaves, para después, hacerle, data mining, a los juegos, entonces, no se puede confiar, en la gente, ¿sí? No, y si usamos NFT, oye, iba, iba a comentar al respecto, pero lo encontré, tan chache, como ha estado, la situación, que decidió omitirlo, por esta semana, que era con respecto, a la figurita, de Super Ejix, déjame, déjame los chachos míos, así que tal, el público, hay que hablar de caca, yo hablo de caca, sigamos con la ayuda, entrebojado, porque, servicios de soporte, de 2K, fueron hackeados, y los usuarios, reportaron, que le empezaron, a llegar correos, con intento de phishing, si, esto fue, justamente, el día, el mismo día, domingo, el día lunes, en realidad, que empezaron, a tener comunicaciones, de que, alguien, accedió, de forma, ilegal, al, al acceso, de la, de las credenciales, de estos servicios, y empezaron, a enviar, diversos correos, en los cuales, 2K, debió enviar, un comunicado, indicando de que, no hicieran click, sobre este material, porque, era, intento de phishing, deba ser su plantación, de identidad, así que, ahí pidieron, de que, reseteen, las cuentas, de usuarios, los password, habilitar, la autenticación, en multifactor, correr programas, antivirus, por si acaso, y, obviamente, verse que, había alguna regla, de antiespam, de que estuviera corriendo, para futuro aviso, así que, ha sido, una semana, bastante movida, a 2K, por la razón, incorrecta, sí, sí, no, el comunicado, número, 4 de la semana, claro, y, ya estamos, ni siquiera, vamos a hablar, ni siquiera, vamos a hablar, quizás, deberíamos hablar, de Tokyo Game Shop, porque, estoy diciendo, que hay, hay muchas cosas, malas, en esta semana, no, pero, hay cosas buenas, hay cosas buenas, como, por ejemplo, que, Nintendo, decidió, reactivar, el canal, de comunicación, de Twitter, para Latinoamérica, como, un pasito, sí, sí, mucho después, de la cuesta, de Sega, Latam, sí, el día, 20, recibo, el anuncio, de que, o sea, un tweet, indicando, de que, nuevamente, está intentando, generar, comunicación, en Latinoamérica, y, en los cuales, salió, con una bienvenida, y, con Mario, al, tiene que haber, pasado ahí, en la Tokyo Game Show, que alguien de Nintendo, pasó por el stand, de Chile, y fue como, ah, bueno, habrá un Twitter, de Latinoamérica, la verdad, que la TAM existe, ya, aló, aló Miyamoto, sí, dime la clave, listo, gracias, claro, entonces, ahí, por, sí, por, por lo menos, algo de platita, soltó Nintendo, para volver a contratar, un CM, para, Latinoamérica, está pasando tan mal, sí, que terrible, hace una rifa, para poder contratar, un CM, para Latinoamérica, claro, bien, el número, bueno, cosas que se hablaron, fuera de la Tokyo Game Show, eh, Nvidia, hizo un streaming, el día de, ayer, si mal no me equivoco, en el cual, salió, varia información, entre ellas, eh, el hecho de que, liberó finalmente, la nueva generación de tarjetas gráficas, para PC, las 4000 series, y, los precios, igual, están, un poquito, elevados, porque, la versión definitiva, la RTX 4090, sin ser titán, ni cualquiera de esos apellidos, que le coloca, ya está a 1600 dólares, y las 4080, parten, en 900 dólares, y la versión intermedia, cuesta 1300 dólares, precio sugerido, a Chile, van a llegar a, póngale, póngale, sí, como dice el meme, finalmente, sacaron, la 4080, así que, bajar la, de precio, la 4070, o sea, la 3070, para yo comprarme, la 2060, de segunda mano, de segunda mano, claro, que fue, minada, por cinco años, así que, va a estar, impequé, negocio redondo, bueno, bueno, y aparte de eso, y con todas las mejoras, que se vienen, que pueden ver, los anuncios, es que, además, liberó, una herramienta, que se llama, RTX Remix, y que les va a servir, a los mods, porque, este realiza, automáticamente, remasterizaciones, de juegos, clásicos, sí, justamente, estuvieron, mostrando, The Elder Scrolls, The Elder Scrolls, 3 Morrowind, el cual es la gracia, es que, tú grabas, como, un save, del, del material, en el cual, tú estás trabajando, tú lo pasas, por esta herramienta, y automáticamente, hace las mejoras, y, ahí, lo pierde todo, con Resident Evil 4, claro, entonces, ahí, mostraron, inclusive, hicieron un taller, en el cual, mostraron, la gracia, de estas remasterizaciones, con los cuales, lo realiza, con, Ray Tracing, y con mejoramiento, a través de, inteligencia artificial, que es lo que se hace, últimamente, además, claro, la diferencia, es que ahora, dejó una herramienta, accesible, ya no va a ser, como, destinada, a corporativos, sino que también, a que el público, eh, que tenga acceso, a estas tarjetas, que van a estar, obviamente, pensadas, en ser utilizadas, de primera mano, tengan, ya, un programa, que le realice, todo de forma automática, sin, tanta, tantos conocimientos, claro, de hecho, por ejemplo, en el caso del, del Crisis Core, lo que se estaba haciendo, bueno, rearmaron harto del juego, en cuanto a gameplay, mecánicas, y todo eso, pero en la cinemática, se nota que todas, son iguales, solamente que la, la, la reescalaron, con inteligencia artificial, se nota. Sí, y es más, durante la misma transmisión, también mostraron que, a través de esta herramienta, lograron hacer una remisterización, con RTX, de Portal, y lo liberaron en Steam. ¡Guau! Lo pueden ahí, disfrutar también, con el proceso de mejorar, se remasterizó, creo que todo Portal 1, y, y 2, si mal no me equivoco, si no solamente el 1, pero ahí está, con, con RTX también. Excelente. Oye, para complementar la noticia, porque yo también tenía algo de, Nvidia, pero también una noticia chica, EVGA, que es una de, de las empresas fabricantes, de, de partes de computadoras, más conocidas, decidió dejar de trabajar con Nvidia, a propósito de, de, de todo esto que estábamos hablando, porque según ellos, eh, aparentemente, Nvidia es muy complicado de trabajar, como que tenían problemas de comunicación, entre, entre empresas, y además, eh, lo que, lo que me parece raro esto, es que aparentemente, las, las tarjetas gráficas de Nvidia, las, las, las versiones de EVGA, eran alrededor del 80% del ingreso de la empresa, así que, se les ve complicado el panorama, pero bueno, si hay, no sé qué, qué fue lo que, lo que pasó, posiblemente hayan llegado a un acuerdo con, con AMD, derechamente, para intentar sacar algo, porque al final, Nvidia, lo que está haciendo, aparte de estar liberando, esta tarjeta gráfica, es que está liberando servicios, entonces, posiblemente, esté también cambiando un poco el rubro, y exigiendo un poco más, a la otra empresa, para poder participar en estos servicios, como agregado, y quizás eso, le generó el choque, pero, más detalles, yo creo que vamos a ver con el tiempo, correcto, bueno, seguimos con las noticias, porque, el, aquí, traigo una noticia de la Tokio Games, que lo vamos a conversar, yo creo, un poco más en detalle, con la vivencia de, de Waru, pero, durante el evento, varias personas tuvieron, eh, la oportunidad, de, probar, el nuevo dispositivo, VR de Playstation, el PC VR 2, y ha recibido, bastantes críticas positivas, pero, también, durante el mismo evento, se confirmó, de que, el VR 2, los juegos, que se hayan desarrollado, con VR 2, no serán retrocompatibles, con VR 1, no hay idea, según la noticia, dice que, obviamente, indicaron, de que, el, esta nueva experiencia, necesitas, necesitas tener, como, necesitas estar apuntando, hacia el futuro, y por lo mismo, no pueden estar utilizando, el material, que ya se ha realizado, porque no está optimizado, etcétera, a la interna, posiblemente sea, porque el SDK, eh, utilizó, y fue mejorado, y por lo mismo, muchas cosas, que se habían trabajado, con el SDK, del 1, no son compatibles, con el, con el 2, y por lo mismo, tengan que volver, a generarse estos juegos, o sea, igual, es entendible, porque, de todas maneras, lo que se busca, con este salto, es a nivel de hardware, y es un aumento, en la resolución, y en la potencia, del sistema, entonces, hay un salto, generacional, de por medio, claro, aparte, de que, si, hay varias mejoras, que se han realizado, por ejemplo, el mismo, iTracking, que está escalado, en 4K, que aparte, hayan otras, otras mejores, que se han realizado, y que posiblemente, estos, eh, hay tenido que, reemplazar, las funcionalidades, que ya existen, del VR 1, y, por lo mismo, yo creo, que muchos juegos, van a tener que, volver a ser adquiridos, y van a volver, a ser generados, eh, con compatibilidad, para el VR 2, ahí, igual la gente, estuvo un poco molesta, al respecto, porque, indica, de que, de nuevo, tienen que volver, a obtener, el Bit Saver, de nuevo, tienen que volver, a obtener, el Ryzen, y, posiblemente, el mismo Playstation, también, pónganse el juicio, de que los upgrades, cuesten plata, claro, ya, es que, por ejemplo, yo creo que depende, porque, por ejemplo, algo como Bit Saver, dudo, que necesite algo más, que un upgrade, que está ahí, a nivel visual, ni siquiera a nivel de control, que está ahí, pero, por ejemplo, si, por ejemplo, los, los, Resident Evil, el 7, y el 8, probablemente, si necesitan ser, relanzados, y reconfigurados, para este nuevo hardware, claro, no es muy diferente, que el trabajo que se hace, cuando se relevanza un juego, para una consola distinta, que la original, ahí, ahí depende, no más, de la preta que tenga, sí, pues es básicamente un port, y ahí depende, exclusivamente, de lo que esté dispuesto, a poner la compañía, como el costo, para hacer eso, sí, igual, igual, ahí vamos a estar, averiguando un poquito más, de la postura, de los mismos desarrolladores, al respecto, pero, algo que, que, se intuía, pero no que, no se había puesto, en la palestra, igual, meterse en el mundo de VR, aún, es un, juguete caro, si uno, está metido en eso, y sobre todo, en la Play 5, es porque tú, tenías un presupuesto, para entrar en ese mercado, sí, sí, los dispositivos, no son para, comprarse un dispositivo, es como comprarse una consola, así que, sí, igual, el, yo, hasta el día de hoy, igual, yo, recomiendo, que si tienen la oportunidad, de invertir en VR, lo hagan, porque igual, VR, como, por sí mismo, como experiencia, no podría hablar, a través de PlayStation, pero sí, por lo menos en general, es una experiencia, bastante potente, que no te la da, absolutamente, ningún otro dispositivo, que hay en el mercado, en este momento, sí, e igual, yo creo, que faltan un par de iteraciones, para que el VR, sea de consumo masivo, sí, para llegar a niveles, por ejemplo, bueno, por ejemplo, consideramos que un Oculus Quest, en este momento, está como alrededor de 150, 200 dólares, ya, está como dentro de un margen, relativamente accesible, el problema es, son los juegos, o sea, si tú lo vayas a comprar para jugar, está ahí como complicado, el Beat Saber, por sí solo paga, paga todo el VR, pero, pero quizás por ahí, no, claro, la misma herramienta, que se están utilizando, sirve para cosas, fuera de los juegos, modeladas, para arquitectura, mira, entre Beat Saber, y VRChat, te pagáis solo, el headset de VR, pero insisto, es algo que, un chiche de que, en este momento, sigue siendo, muy, muy poco accesible, porque igual, terminas comprando, una consola aparte, indiferente, yo lo usaría, hay un tema de, de espacio también, en las casas de las personas, que necesitan, o sea, sí, las primeras iteraciones, eran mucho más demandantes, de tener espacio, pero que conste, ¿cachai? Tú podías jugar, en juegos de, con un headset de VR, sentado, o sea, la experiencia, de tener espacio, para mover, sí, igual es bacán, y sí, también hay como, sí, esto es una escala, tú podías gastar, desde lo más básico, hasta, literalmente, tener una pieza aparte, para el VR, claro, ¿cachai? Incluso, la gracia de algo, por ejemplo, esto es igual, que la Wii, ¿cachai? Tú no necesitas, tantos pasos, no necesitas, tantos recursos, pero si los tenís, y podías invertir, podías mejorar, exponencialmente, tu experiencia, sí, pero igual, si no tienes plata, si no tienes plata, con una Play 5, no piensan en un VR, no, 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 de Roblox, para abajo, bueno, hablando, de la época, de la Wii, hay un juego, de tipo, Flash, que salió hace mucho tiempo, que se llama, Rose and Camellia, y que durante, la Tokyo Game Show, la misma, estudio desarrolló, indicó, de que, habían hecho, o sea, están trabajando, en un port, para la Switch, para la gracia del juego, para la gente, que no conoce, Rose and Camellia, su juego, donde tú, es como lo típico, cuento, de, de Versailles, pero que, se enfrentan a cachetadas, entonces, tú tienes que pegarle, cachetada, es el, super punch out, para la señorita, sí, entonces, es toda la estética, y, es un juego Flash, antiguísimo, eh, creo que ya, tiene como, 15 años el título, eh, y claro, tiene la historia original, que se enfrenta, a, todos los que viven, en la mansión, pero, aparte de eso, ya lo van a hacer episodico, y van a incluir, eh, un, como diversos capítulos, donde, incluyen diversas historias, no solamente, esta principal, eh, el juego había sido, eh, adoptado, para móviles, específicamente, para el, iOS, es, así que, se tomó, ese como base, y le agregaron, más contenido, no, yo, yo te voy a hacer, super honesto, esto, esto fue como, que yo lo pillé, de sorpresa, no conocía el original, lo que esté por sorpresa, en Twitter, ajá, lo mostró, y después, Waru, en una llamada por video, lo probó, y estaba hasta, cagado, sin risa, jajajaja, 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 el juego de, el juego de la partita lisiada, jajajaja, 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 y para ir cerrando, por parte, por mi parte, de las noticias, eh, también, salió un anuncio, de un juego, que se llama, One Dreamer, que ya salió, creo que se encuentra ya disponible, en el cual, eh, muestra, cómo, es, eh, vivir, o trabajar en, en un de esos, en un juego indie, con todos los problemas, que puede, tener a cabo, todas las dificultades, y, también, todos los, los malos recuerdos, que uno se puede llevar, está muy bonito, está, está bastante, eh, bien intencionado, porque, aparte de mostrarte, este como, distopia, del desarrollador indie, también, como que tiene, su propio, su propio, su propia codificación, entonces, tú puedes ir, alterando cosas, después, así que, eso, dejo como recomendación, y con eso, cierre, y, a quien le pasó la pelota, estuvieron dinamica, las noticias, como que estamos comentando, uno de ese o el otro, sí, están, todas las noticias, están muy, opinables, digamos, ya, ¿quién sigue esto? ¿Quién quiere seguir? A Tennegan, dale, ¿estás seguro? Sí, dale, yo cedo, yo tengo como, una noticia nomás, gracias, me trajeron, me trajeron algo de abrigo, porque ya está empezando a ponerse el lado, no sé qué ni, ¿no sé qué ni, voy yo? Dale, Metaru, ya, pero le estoy preguntando a él, por hermano, me encanta, ya, voy, eh, se me perdió la pauta, no, mira, mi noticia, bueno, igual, va en paralelo con el Telegram, porque él está como un poquito más, el Telegram que sí está haciendo streams, bueno, últimamente no, pero sí está haciendo streams, tiene como más información al respecto, lo que pasa es que, a ver, el 20 de septiembre, ayer, a eso de las 7 de la tarde, Twitch saca un comunicado por Twitter, anunciando que a partir del 18 de octubre, se prohíbe hacer streaming, de sitios de apuestas, y eso incluye, las máquinas de tracamoneda, la ruleta, o juegos de dados, que no estén licenciados en los de Estados Unidos, o en otras jurisdicciones, que tengan protección al consumidor, ahora, esto sale en relación porque, hay muchos streamers en Twitch, que tienen como sponsorship, sponsorship de juegos de azar, hay varios streams, que son específicamente sobre, apostar, y participar como en estos casinos en línea, y todo el asunto, y, ahora Tenigan, como justo en la pauta, me contó la volante, de por qué viene esto, porque, de partida, yo igual asumí que esto era por algo, relativamente negativo, pero no tenía mucha idea, de por qué, y Tenigan, ahí, genuinamente es donde entra, si mira, hay harto, esto tiene un, bastante tiempo, y ha sido como un tema de toda la semana, con Twitch en verdad, porque, salió a raíz de varias noticias, la primera, como más importante, es que hubo una, una polémica por un streamer, en particular, que, empezó a estafar gente en Twitch, y este compadre, lo que hacía, que es bastante conocido, empezaba, empezó a contactar a otros streamers, también bastante conocidos, y les empezó a pedir plata, y les empezó a pedir plata, con la excusa, de que, había tenido problemas financieros, y no sé qué cuestión, y aparentemente, este compadre, lo que estaba haciendo, aparentemente, ojo, lo que estaba haciendo, es, usar esa plata que le pasaban, para, para comprar, para apostar en CSGO, que es Counter Strike Global Offensive, esta persona, admitió haber estafado, con más de 200 mil dólares, ¿Ves? Oh. Y, bueno, el caso es que, esta persona, siguió streamando en Twitch, siguió haciendo, todo este tema, de, apostar en CSGO, en el, en la plataforma, sin ningún problema, sin ningún tipo de respuesta, ni van de Twitch, a pesar de que había admitido, haber estafado, todo esto, otros streamers, y en respuesta, la comunidad de Twitch, de los streamers, también, una comunidad de streamers, bastante grande, decidieron, eh, juntarse, digamos, eh, organizarse, y, eh, anunciar que, si Twitch no hacía ninguna respuesta, al respecto de esto que estaba pasando, con el, los sitios de apuesta, metieron más cosas, digamos, a la, a bordo de, de, de este, de este reclamo, digamos, eh, ellos iban a, no hacer stream durante navidad, y fin de año, aparentemente, lo que iba a causar que Twitch no tuviera, una, importante, eh, ganancia de dinero, porque, bueno, eran bastantes streamers, y bastante grandes, entonces, se empezó a sumar gente, se empezó a sumar gente, Pokimane, de hecho, que es una de las streamers más grandes en Twitch, estaba unida, digamos, a este movimiento, en contra de, de, de las apuestas en Twitch, y hace unos días, como dice Metaru, Twitch salió a responder, por fin, diciendo de que, algunos de estos sitios de apuestas, no iban a estar permitidos, dentro de la plataforma, ahora, estos sitios de apuestas, que eran el centro de la polémica, son algunos, como dice Metaru, que contienen juegos de apuestas, o formatos de juegos de apuestas, que no están licenciados en Estados Unidos, y además, hay otros que tienen metidos criptomonedas, entonces, ¿qué vale el problema de eso? que es que es muy fácil, meterle plata a la página, pero es muy difícil sacarla, entonces, eso generaba, que la gente se metiera, en un loop, de apuestas infinito, y que la gente no saliera más, entonces, por eso, todos estos streamers, hicieron esta campaña, ahora, lamentablemente, la verdad es que, es una discusión bastante larga, el tema de la apuesta en Twitch, porque si hay una, hay distintos niveles, de apuestas, ahí está todo esto, que tenía que ver con, bueno, estas personas, que estaban estafando a otros streamers, con, viéndoles plata, para apostar, y todo eso, pero también, hay una área importante de Twitch, que tiene que ver, con los juegos de, digamos, de casino, con póker, con dominó, con, qué sé yo, con dados, y otras cosas, y hay otra área, también, que tiene que ver, con, lo más cercano, dentro del mundo, de los videojuegos, ya más, más normal, o casual, si uno quiere, que tiene que ver, con las loot box, que tiene que ver, con los, con las compras de personajes, del FIFA, que tiene que ver, con los sobres de casa, cartas, en los juegos de cartas, entonces, el problema de esto, tenía que ver, con cómo hacer este balance, de banear algunas cosas, que no estuvieran licenciadas, pero pudiendo dejar, esto, esto a otros, como, incluso los juegos gacha, por ejemplo, como especies, especies de apuestas, más, más a nivel de juego, más a nivel casual, entonces, claro, ahí está un poco, la, la polémica, hay harta gente, que quedó contenta, con la respuesta de Twitch, y hay otra gente, que no, entonces, bueno, esto claramente, es una noticia en desarrollo, y Twitch avisó, que de todas maneras, iban a seguir revisando, páginas web, que pudieran, entrar dentro de, de este próximo, van, ahora, el, otro de los problemas, que surgió con Twitch, esta semana, además, de esto, fue que, si no me equivoco, hoy día, o ayer, anunciaron que, a partir de cierta cantidad, de ingresos, de, de los mismos streamers, en Twitch, le iba a cambiar, el balance, de las suscripciones, porque el balance, de las suscripciones, es, en cuanto a los pagos, que reciben los streamers, de cada suscripción, era 70-30, a favor del streamer, y una vez, que el streamer, gana 100 mil dólares, dentro de la plataforma, esto va a pasar, a ser 50-50, y, la gente, la gente, no le gustó, para nada, este cambio, es que, el corte, que es gigantesco, que se manda ahí, el corte, que es gigantesco, obviamente, esto no, no afecta, a casi nadie, porque la cantidad, de gente, que ha hecho 100 mil dólares, en Twitch, no es la, no es la gran mayoría, pero, es una cantidad, de plata, que se están metiendo, al bolsillo, impresionante, porque, claramente, esto afecta, si, como tú dijiste, esto claramente, afecta, como a un, porcentaje, muy chico, de la gente, que trabaja en Twitch, pero a esa gente, que trabaja en Twitch, esto, con esto, con esto, Twitch está diciendo, que literalmente, la mayor cantidad, de revenue, no le llega, por los creadores, chicos, ¿cachai? y le llega la plata, gracias a los creadores, grandes, a la gente, que se mueve, 20 mil personas, por stream, mínimo, 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 y que pasan haciendo, drops, y esas cosas, claro, ahí es cuando ya, cuando esa gente, incluso, ya deja de hacer plata, exclusivamente por Twitch, sino que hace plata, por las, por las concesiones externas, que tienen, por los sponsors, por la gente, por las promociones, ¿cachai? etcétera, 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 ahí ya, ahí entiendo, por qué Twitch, quiere meter más la mano, en la plata, porque, ahí es donde, ahí, a ese nivel, es donde Twitch pierde, claro, y es por eso, que también, los streamers grandes, cuando ya empiezan, a llegar a estos números, empiezan a migrarse, a YouTube, y yo creo que, bueno, lo mismo, porque se están viendo, de que, si le van a ir cortando, el queque, de esta forma, mejor, verse alguna plataforma, alternativa, que, le asegure, un, un monto pagable, que no tengan que estar pagando tanto en la plataforma, porque, porque el nombre del juego es crecer, pero si Twitch no te das las herramientas para crecer, cuando tú lo haces, ¿por qué les debís lealtad? Claro. ¿Por qué les debís, que está ahí, consistencia? Sí, claro. Así que, voy a arreglar mi micrófono. Muy bien. Está, está ahí, Lando. Sí. Hay un mate para celebrar. Muy bien, muy bien. Ahí, bueno, sí, ha tenido, ha tenido hartas aristas, esta, esta semana, Twitch. Sí, muy posiblemente, estos mismos streamers, empiezan a buscar, si bien no, alternativa a plataforma, sí, alternativa de, de pago, porque, directamente, quizás, quieran decir, que en vez, estar, eh, siendo pagados, a través del, de Twitch, o que le estén bonificando, con drops y cosas así, que se vayan, o sea, a la plataforma X, a que le pasen el dinero de ahí, la comisión es menor. Creo que hace poco, hace poco, Twitch dijo que ya no era penalizable, que estuviera ahí, transmitiendo en paralelo, o, o, o leí mal. Creo que hace poco, leí que Twitch ya no le daba, con lo que estuviera en paralelo. Mmm. Bueno, ahí habrá que ver, qué cosa se le ocurre a Twitch. Como, como, tú crees que, sí, ahí sería una oportunidad importante, que, por ejemplo, como alguien como Netflix, sacar una plataforma de streaming, de contenido. Sí, totalmente. Bueno, Facebook Gaming, Facebook Gaming, se ha mantenido ahí, igual, tambalear, tambalear, Es que Facebook Gaming, weón, no va a caer, porque no lo ocupe nadie, weón, Facebook Gaming va a caer, porque, no lo ve nadie, weón. Sí, pero es que el, el Facebook Gaming, eh, se mezcla mucho con, inclusive, con el material de los Reels, se está empezando, como, a entrelazar, entonces, como, que igual, busca alguna alternativa, de que el público llegue. Sí, porque al final, si aprendimos algo, con la plataforma de juegos de Netflix, y la de Discord, que no es sobre tener una base, una base de usuarios gigante, es sobre, entregar contenido, que esa base de usuarios quiera. Exactamente. Claro. Así que, bueno, ahí, quizá, inclusive, salga alguna alternativa, porque, Microsoft, se bajó hace rato el carro. Sí, es que, es complicado, weón, o sea, yo creo que uno de los problemas, más grandes, o sea, no es mi problema, pero, con lo que más sufren, es que no pueden, penetrar mercados existentes, ¿sabes? Es, la barrera de entrada, no es, en base a la cantidad de plata, que gastís, sino que, a nivel de servicio. Claro. Y, por lo general, los primeros que optan, a la alternativa de plataformas, son la gente que fue, echada de esa plataforma. Sí, pero no hablamos de eso. No, no hablemos de eso, para añadir un poco de pino a la conversación, ya que estamos post 18, salió también durante la semana reportes de que usuarios de YouTube, estuvieron experimentando hasta 10 ads durante videos y estrellas. Así que, 10, pero en qué momento? No estoy seguro, pero estuvo el reporte, y ya salió una cantidad de memes al respecto de... Yo sabía de que te estaban dando inclusive 5 seguidos. No, yo, 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 o sea, para mí la experiencia más horrible de los ads, es cuando de repente te salían videos musicales entero. Oh, sí. Y yo, yo, es como la típica de ya, voy a poner un video de fondo, mientras no sé, lavo los platos, y yo estoy lavando los platos, y con la moneda con detergente, y está sonando esta wea, y es como, weón, me quedo aquí de video, weón, es un ad, ¿por qué tú ya estoy escuchando reggaetón en un aviso? ¡No! Sí, a mí me dolió cuando empezaron a quitar la opción de omitir video. Sí, claro. Pero aún así, llegar a esos niveles, es como, ya vos, para, porque te creo un ad o dos durante el video, que eso ya es como, ya, si me los tengo, bueno, será, pero aún así. Es que, por ejemplo, mira, mi lógica para eso es como, ya, al principio vienen dos, si lo estoy viendo en alguien que yo estime, y lo estoy viendo en la app, es como, ya, pico, me la tengo que mamar, ya, le importa, no es tanto, son dos videos, son 12 segundos, 15 segundos, me lo puedo saltar, etcétera, no hay drama. Pero, por ejemplo, cuando tú ya te ponías a ver videos más largos, ¿cachai? Y veis que, por ejemplo, yo conozco un canal específico, que yo lo tuve que dejar de ver, porque se volvió insoportable, que era el de, Corredor Digital, ¿cachai? que yo dejé de verlo, porque bueno, era como ver 5 minutos del video, y dos avisos, 5 minutos del video, dos avisos, y es como, que desagradable, weón, no, no. Es que aparte la gente, yo creo que la gente que, o sea, los youtubers grandes, que ponen ads, no tienen en cuenta que mucha gente, no ve las cuestiones en una navegadora, en el que podáis tener adblock, por ejemplo, para poder omitirlo, sino que, por ejemplo, mucha gente lo ve, o en la Switch, o en la Play, o en un iPad, claro, la gente, por lo general, no usa adblocks en esas plataformas, entonces, por ejemplo, yo cuando trato de ver algo en YouTube, que lo quiero ver en una pantalla grande, grande, lo veo en la Play, y tengo que andar, saltarme manualmente el ad, ¿cachai? Y estoy saliendo el video y entrando, saliendo y entrando, para tratar de no ver los ads, es súper molesto. No, y a mí me pasó que, en la última semana, que estaba el tema del plebiscito, fijo, 10 publicidades con respecto al tema, y era como, ¡no! Y siempre están las peores, sí. Cada uno era peor que la otra. No sé, cuando te dicen, oye, pero ¿de dónde? ¿A dónde se fue toda esa plata? Y ahí es cuando, weán, avisos de, 4 minutos cada uno, 4 por video, 2 para entrar, 2 para salir, weán, no sé, lo más terrible es que, de repente, esos avisos terminan saliendo las weas, que tú no querís ver, además, no sé, pues estáis viendo como, los 10 movimientos de pelea, más ridículos del mundo, y antes de eso, te sale una publicidad, de, de, weán, de política. O no sé cuánto, o no sé cuánto. O invierte en departamento. O esos avisos de, no, y es que a veces lo peor es que son los ads, los ads no tienen moderación como uno esperaría, porque recordemos que, no hace mucho, teníamos este ad que está dando, diciendo a la gente que invierta en la CCU, o invierta en Coca-Cola, ¿cachai? Y pasaron no sé cuántos meses, uno, yo lo omitía, porque igual, ads, culiado, no, me los paso por la tula, ¿cachai? pero, weón, ¿cuánta gente cayó en esa wey? Y esa wey es una estafa. Y no es la única, porque hay más, y sobre todo ahora, menos mal que ya el apocalipsis del scripto terminó, pero weón, era a cada rato, weón, ver cosas. Sí, definitivamente. A cada rato ver cosas que de verdad, yo sé que, por ejemplo, si venía una mamá, y veía ese aviso, le hacía click, y listo, después está ahí tú teniendo que borrarle del celular todos los malware que le había puesto. Ya, no escapamos mucho del tema, así que... Sí, bueno, para cerrar el tema de Twitch, en cuanto al gambling, la apuesta, uno de los comentarios que me hizo harto ruido, porque estuve siguiendo harto el tema en la semana, era que, claro, con respecto al tema del deporte, por ejemplo, en su momento, hace 10, 15, 20 años, el tema de las apuestas era como súper tabú, y era como que se trataba de mantener, como lejos del tema del deporte, pero hoy en día está súper normalizado, que por ejemplo, estas páginas de apuestas, como, qué sé yo, Bet365, son auspiciadores de las ligas de fútbol, auspiciadores de las ligas de básquet, auspiciadores de las ligas de, qué sé yo, de béisbol. Sí, porque al final no se meten a los equipos, se meten a las ligas, se meten a las federaciones a invertir. Entonces, por eso es muy difícil que algo como que se banee la apuesta, en general como concepto en una plataforma tan grande como Twitch, eso no va a pasar. No, no, no. Inclusive hay apuestas o gambling que se considera deporte en este momento. El póker, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, claro. No es como que Twitch tenga un millón de problemas más que resolver y que esto. No, no, si que... Twitch cada día, por cada persona tiene un problema, así que... Es complicado. En fin. Sigamos entonces. ¿Sigo yo? Sí, 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 Ya solo eso. Pacán. Bueno, mi primera noticia del día, a pesar de que hemos estado como igual conversando sobre todas las noticias, los tres. La primera noticia que es muy interesante es que salió un juego de ritmo de trombón. Y se tomó el internet, pero maravillosamente, porque bueno, cualquier juego de ritmo que se tome el internet a mí me gusta mucho. Y más encima hay un reportaje que está muy bueno, que es de PC Gamer, la página de PC Gamer, que comentan que onda, incluso lo jugaron casi por los memes que estaban saliendo, pero que el juego en sí está muy bueno, tiene mucho contenido, es muy entretenido de jugar, tiene un montón de cosas, challenge, tiene un montón de música muy interesante, además que como es un juego de trombón, no es como, por ejemplo, el Guitar Hero en el que tocáis como música mayoritariamente de rock y metal, este juego literalmente como es un instrumento más transversal, digamos, podés tener música clásica, podés tener memes, podés tener himnos, podés tener fanfarras, podés tener cualquier cosa. Entonces, está de verdad que muy interesante y muy entretenido. Y aparte que el juego como tiene un sistema de afinación del trombón un poco extraño, se ve muy, muy, muy chistoso y se escucha muy chistoso. No, se equivoca. Sí, sí, pero aparte de eso, el juego de por sí, tiene los loot box, que lo llama toot box, sí, porque toot, y lo obtienes cartas que te describen un poco la historia del trombón. Sí. Y son coleccionables, pero obviamente son, sí, tiene harto olor y tiene harta historia referente al tema del trombón, entonces no es como que solamente te diviertes, también aprendes algo. A la fuerza, pero aprendes algo. Sí, además que tiene harto también de bandas sonoras, parece. Bandas sonoras como, no sé, de películas, de series. Eso también está muy choro, que es algo que yo no había visto por lo menos en juegos de ritmo tan masivamente. Sí, es como que ingresan por la risa, se quedan por la diversión. Exactamente. Aparte que el juego tiene muy buenos reviews, en Steam en este momento, así que lo más probable es que se siga masificando. Sí. Ahí inclusive posiblemente empecen a salir mods del juego. Sí. Así que bueno. Está muy bueno. Ahí ya está disponible en Steam, lo pueden buscar por Trombonchamp. Trombonchamp, exacto. Hay una carta que se llama la trompeta, y es el trompón de los cobardes. Oye, ¿sabéis qué necesito? ¿Sabéis lo que necesito? El trombonista experto reacciona a trombon... Seguro que van a salir. Pronto, sí. Se están demorando mucho ya. Pronto es su feed de YouTube. A la fuerza. Claro. ¿Dónde está? Bueno, en otras noticias, se anunció en el mundo de las adaptaciones de series que va a haber un anime de Genshin Impact. Esto se anunció un par de días nomás. Se anunció un par de días nomás, y obviamente tiene que ver con... Hemos hablado estas semanas mucho de este tipo de adaptaciones, como la de Cyberpunk, como la del Tekken, como la del Dota, Arkane, que se ha ganado un montón de premios. Entonces, esto viene como a sumarse a la tendencia, ¿no? Y lo bueno es que, al igual que, por ejemplo, con la serie de Cyberpunk, que fue hecha por un estudio de anime súper reconocido, que es Trigger, que hicieron animes populares como Kill la Kill, Gurren Lagann, el estudio de animación que va a hacer este anime, el de Genshin Impact, son los que hicieron Kimetsu no Yaiba, que sigue siendo un hitazo hasta el momento. Así que, me alegra ver que la... Me alegra ver que lo están... Están empezando a hacer estas series de manera responsable y con buenos estudios. Eso es como parte de la opinión, digamos. Sí. Tengo una pregunta. ¿Va a tener un ending distinto para cada episodio? ¿Va a tener un ending distinto para cada episodio? ¿O tenéis que comprar un loot box y te tiene que salir el ending? Vamos a ver cómo llega esta serie. Todavía nos anuncian mucho más que eso, en todo caso. Es como que sacaron un trailer nomás y anunciaron... Oye, en noticia aparte, gracias al Cyberpunk Erg Runners, se volvió muy popular nuevamente Cyberpunk 2077. Creo que justamente este fin de semana estuvo dentro de los más jugados de las plataformas de Steam y Epic Games, si no me equivoco. justamente porque el Edge Runner es buenísima la serie. Sí. Sí. Ha tenido muy buenos reviews. Sí. Empezó a verlo el día recién. Sí, yo lo vi el fin de semana con la Fuanie y... es como que empecé a... empecé a ver el capítulo 1 y de la nada fue como... Oye, ¿qué horas son? Hemos sentado aquí cinco horas. Ya, paremos. Estaba con el capítulo 7. Ah, todo. Sí. No, la trama es muy buena, te engancha de una y... si jugaste el título tiene mucho guiño al... a los personajes a NPC que tú ves en el juego. Así que es muy fácil involucrarse y aparte de eso, eh... la gente de... Sí, Project Red estuvo trabajando en DLC relacionado con Edge Runners. Ya. Ay, que hagan. Qué bueno que hagan esto. Va a haber una integración entre ambas cosas. Claro. Así que... ¿No sale que no rivesen el anime? ¿Mm? ¿No sale que no rivesen el anime? No. No. No, 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 no. No, sí, sí. No tiene nada que... Creo que lo que sale en el anime no tiene nada que ver con el juego a nivel de historia. No. Es como una historia paralela. Sí, lo único que se asocia son justamente personajes como, por ejemplo, el... uno de los villanos. Es justamente uno del juego. Hay guiños relacionados con otros y... si tú juegas el juego o si lo jugaste vas a reírlo enganchando de una. Y si no, si vas del anime al juego, posiblemente cuando tú tengas un poco más de lore te lo vayas encontrando. Pero no necesariamente son de la historia principal. Ah, ya. Nice. ¿Seguimos? Sí, dale. En una noticia bastante más triste, digamos, amarga, agridulce, si uno quiere, Overwatch estaría cerrando sus servidores este 2 de octubre. No tengo la lente oscuro, se que asumen que estos son las lentes. No tengo un pañuelo. No tengo un pañuelo para sacarme las lágrimas. Llorando en Overwatch 2. Sí. Pero bueno, sí, llorando. Para sorpresa, para sorpresa. Me la pongo acá esto. Chucha. Me estoy riendo. ¿Por qué me va a mutear mejor, huevo? Porque si no, yo me pongo a hablar. Obviamente esto tiene que ver también con el hecho de que la secuela que supuestamente va a ser mejor que va a tener más contenido supuestamente, 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 va a ser gratis. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantener los servidores abiertos de un juego que tiene menos contenido y que encima te cuesta 60 dólares todavía en algunas plataformas de comprar? Es como que, no sé, es mejor raro. Así que, bueno, el metaro se sigue riendo. no, parece que ahí ya se calmo un poquito. Espérate, espérate. Yo solo me siento mal por el buñón que va a comprar Overwatch en la Switch el primero de octubre sin saber. Se va a juntar en un bar a tomarse un whisky con el que se compró los Sims 4 antes de que lo hicieran gratis. Sí. Sí, bueno, eso. Igual, quería un dato muy desgraciado. Dale. Ya, Overwatch 1 cerró y Team Fortress 2 persistió. Hay que hacer el meme Mortal Kombat con Team Fortress. Me está intentando. Se viene, se viene. Oye, de todas formas, igual, durante el Token Game Show, Blizzard liberó información de que va a estar lanzando su nuevo personaje Kiriko gratuitamente en Overwatch 2. Pero, obviamente, igual, quiere impulsar el sistema Battle Pass. Tenéis que grindear hasta el nivel 55 en el Battle Pass para poder desbloquear ese personaje. Si no lo tenéis comprado en Overwatch desde el principio. Y la gente estaba calculando cuánto demoráis en llegar al nivel 55 en base a la experiencia que podís tener ahora en Overwatch jugando y son aproximadamente tres semanas. Si juegáis tres semanas sin parar o brome. sí. Sí, no sé por eso mucho, va a empezar a optar al Battle Pass como sucede con el Fortnite. Entonces, es como es gratis si no pagas. Si pagas, ya no es gratis. No. Claro, la billetera se vende por separado. ¡Papá! Pero, eso, yo creo que ya un poquito mi información vamos a tenerlo con la fecha del estreno de Overwatch 2 y vamos a estar viendo todos los reclamos de la gente conociendo el juego. Pero ahí vamos a estar comentando cuando llegue el momento. Sí, ahí vamos a estar en la vigilia cuando muera Overwatch. Cuando empiece Overwatch. uh. Sí, Overwatch por un final. Overwatch por un final. Bueno, creo que con esto para ir cerrando ya las noticias creo que nos falta una pequeña que es más cercana. Ah, bueno, tengo, podrían ir otra que es, la voy a agarrar al toque antes de que se me olvide porque me acordé al principio del stream y se me olvidó poner en la pauta. Dale. Porque estas dos noticias que quedan tienen relación con el BGM. Ajá. La primera es que un colega, buen amigo llamado Diniq Third que es también latino, también hace BGM acaba de sacar un disco que se llama After Elf Wars que es un compilatorio de covers de Mega Man Zero. Ah, buena. Está increíble el disco así que si lo quieren chequear, bueno, ahí dejé el Instagram de él en la pauta por si lo quieren chequear. Esta es la pauta del disco y bueno, tiene hartas colaboraciones el disco pero ya está en Spotify y está en Bandcamp así que si lo quieren chequear se los recomiendo mucho. Yo aproveché de tocar un solito ahí en un tema así que está muy recomendado. Sí, ahí vemos la mención. Eso. Bueno. Compadre, muy bacán además así que chequeenlo si no lo cachan. Eso, número uno. Y número dos, este sábado es la ñoño party virtual por fin. 24 de septiembre a las 6 de la tarde hora Chile. No se lo pueden perder porque va a estar increíble. Vamos a tener por primera vez una dinámica en la que van a haber diferentes tipos de artistas. Van a haber headliners que somos los que llevamos más tiempo haciendo ñoño party que vamos a tener más tiempo, vamos a estar ahí haciendo algunos sets más detallados y por otro lado van a haber newcomers que son gente que se sumó por primera vez a esta experiencia que van a estar ahí también. Hay muchísimos artistas nuevos y es bacán que tengan la experiencia de poder sumarse a la ñoño party y encima estamos sumando artistas de varias otras nacionalidades de España, de Perú, de Canadá, de Argentina así que vayan a chequearlo, no se lo pueden perder, va a estar buenísimo y al igual que el año pasado va a ser por YouTube, va a estar presentado por la gente de N Deluxe y eso, no se lo pierdan, va a estar increíble. Nosotros además como TN Campo del Cuarteto armamos algo súper súper bacán así que no puedo esperar a mostrarles lo que hicimos. Bueno, yo doy por firmado que no voy a cantar en esta... en esta ñoño party así que deportiva ahí tiene un alicente para ir. Oye, este es solamente un día, ¿cierto? ¿No es como el anterior que fueron dos días? Solo un día. Ya. Mucha gente. Sí, ¿no? Sí, el ruster es gigantesco. Yo vi a Boquero renderizando el video y eran como seis horas de video. No. spoilers. Pero creo que no llegan a ser cuatro. Ah, ya. Oye, igual, entonces, si buscan por Ñoño Party, ya debería estar el video estreno. Sí, ya pueden poner en YouTube la notificación para cuando se estrene el video. Sí. Ahora, yo tengo una noticia que me acabo de enterar hace cuatro horas. O sea, no me enteré hace cuatro horas, pero salió como publicado hace horas. Hay nuggets de pollo, de super pollo de Among Us. Sí. Sí, ¿qué? ¿qué? En noticia que trasciende la humanidad. Deja buscarlo. Vamos a buscarlo. Luggets de pollo super pollo Among Us. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo encontraste? No. No, no veo que sea real. No creo. Yo creo que sí, no, sí, sí. Yo veo que encontraron un nugget de pollo de Among Us en McDonald's y ese lo vendieron como por 100.000 dólares, pero eso no tiene nada que ver con esto. No, yo... No sé si es que es un fotochopeo. Está muy bien hecho, eso sí es verdad. Sí. Tengo que buscarlo. Bueno, si no... Bueno, no, vamos a buscarlo y lo vamos a tener dentro de la próxima edición. Estás comiendo Among Us. Oye, un bug bang. Sí, oye, un meme que yo vi al respecto de Among Us es que si tú quieres dibujar a una persona triste, tienes que dibujar a una ponca con patita. Ya, ya. Yo sí iba a dar, yo sí iba a dar, ya, la había estado guardado, pero para poder compensar tu gusto la voy a dar, porque igual lo estuve compartiendo ahí por Twitter y igual fue bacán. No es lo que tenemos en TNK hoy día que eso era otra cosa, pero lo que pasa es que en la TNK Game Show se hace como una encuesta a los participantes para que puedas elegir cuál es tu juego más anticipado. Ya. Future Division Future Division creo que se llama. Ya. Ya. Y dentro de los que salieron como premiados está un juego que por primera vez no es un juego que no es japonés. Es un juego de Indonesia que se llama A Space for the Unbound que está presente en el show floor y fue bacán todo el asunto. Y dentro de los otros que sí ganaron también está Atelier Risa 3, el Forspoken, el Like a Dragon, el Battle Network Legacy Collection, el Starfighter 6, el Final Fantasy 16, y por primera vez en la historia de la franquicia un juego de Sonic, el Sonic Frontiers gana este premio. Así que esto es más para aumentar el IP y pues bueno, y bueno, entonces hubo noticias que la fila se cerró 30 minutos después de que se abrió el público que Sakurai jugó el juego y le gustó. Entonces, de hecho, la noticia crecía de que, por ejemplo, Sonic Team está tan involucrado con el desarrollo de este juego que cambiaron su logo, van a tener un logo nuevo con este juego. Entonces, es como... Hay que vivir esa expectativa. Sí. Yo igual, yo he dicho siempre, yo soy un perro viejo, ya no estoy para estos trotes, ¿cachai? Entonces yo no lo voy a preordenar. ¿Para qué? Voy a esperar en todo uno, en los reviews, todo el asunto. Nunca preordenen un juego digital. No. No, no, pero hermano. Pero te lo voy a comprar físico. No sé, no sé, no sé, no sé. No, es que si me lo compro, me lo compro un PC, po. ¿Por qué me lo compré? En otra cosa, si no me va a correr, si yo creo que se me vea... ¿A qué? Hay que tener fin. Hay que ir a quedar con la hueá física, hay que duerme con el que duerme un abrazado, que me lo... No. No, me lo compro un PC, yo. No, pues aparte en PC después a lo mejor lo pueden modear, pues entonces ahí está la mano. Claro. Es verdad. Oye, y en todo caso, se dice que en la Tokyo Game Show, bueno, a pesar de que no estuvieron presentes los tres grandes que fueron Xbox, PlayStation y Nintendo, se habla de que el total de personas que asistieron a esta edición fueron 138.000 personas, lo cual claramente es mucho menos que FestiGame, pero en toda la historia de FestiGame me refiero, es 138.000 personas, que es menos comparado con en el 2019 que hubieron 262.000 personas, pero esto es en relación a dos cosas. Una, que claramente este es el primer evento, uno de los primeros eventos grandes de videojuegos que se realiza de forma presencial en Japón, incluso con las restricciones que existen en este momento, claro, que igual fue grave, y el hecho de que el día domingo en Japón hubo un tifón y la gente igual fue. El día domingo de hecho hubieron 40.000 personas. Sí, y aún así también siguen habiendo restricciones de visa creo que hasta octubre, en los cuales se liberan un poco más las restricciones de acceso a Japón, entonces estuvieron los héroes de luz en Tokio Game Chusto y Kata también dándose vuelta y hubo una batalla así con jarada que no sé si cachó a la gente pero... Ahí lo vamos a estar comentando. La próxima semana ahí vamos a estar comentando. Tequenocho ya no se vende en Chile. Esa gente tan adorable me enseñó un juego de pelea, fui feliz. Gracias a ellos Tequenocho prohibió venta en Chile. Bueno, sí, ahí vamos a estar comentando más al respecto la próxima semana. Entonces ya con esto damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos pasaron a ver hoy día a través de Twitch. Recuerden que este episodio y todos los anteriores se van a encontrar disponibles en YouTube. Ya se encuentra disponible en todos los anteriores. Nos pueden seguir en Pauacl o Pauacl.cl dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y recuerden visitar el sitio www.pauacl.cl donde podrán encontrar contenido relacionado a videojuegos, tecnología, cine. Hay muchos concursos de cine en este momento. Ahí la Fanny va a estar realizando un streaming un ratito más. Y pueden seguirnos ahí por Instagram y por Twitter. Se está dando fuerte si quieren concursar. Ahí van a encontrar todos los detalles y también en la página de Pauacl.cl para obtener entraditas para acceder inclusive a Van Premier si estamos sorteando con todo. Chicos, sus redes. Arroba TNCAN en todos lados. Arroba Metro VX en todos lados. Sí. Bueno, y aquí por internet no me pasan de que hoy día se va a estar sorteando el concurso que tenemos por la entrada individual para la Van Premier de Evangelion 3.0 más 1.0 Se me olvidó que quería participar. No puedo participar por la mierda. A derrumbar, a derrumbar, a derrumbar. Así que ahí si quieren visitar el estreno que se va a estar realizando en un cine que es Cinemark. Pasen porque el streaming va a comenzar en unos momentos más a las 10 de la noche. Cortemos, cortemos para que puedan ir a hacer el soltero este guío. Sí. Así que eso. Nos estamos viendo, chicos. Recuerden que la próxima semana vamos a estar hablando de la Tokio Game Show con Waru de Urpo Media. Así que nos vemos que no pueda. Chau, chau.